Buenos días a todos, hoy es el día 31 de octubre del 2020, son las 11 y 15 minutos creo, vamos a empezar a grabar con el permiso de todos y muchachos hoy vamos a hacer un taller nuevo, como he tratado de hacer casi con todas las clases, trato de no repetir lo que vengo haciendo hace varios años y ahí están las referencias de donde estoy colocando las imágenes, tengo dos orígenes, hay un atlas de electrocardiografía, de pediatría y el otro es este blog de cardio roca se llama, entonces ahí tengo los lean, el primero va a ser este de pediatría y el segundo ya les voy a mostrar la segunda parte, que vamos a hacer en el día de hoy vamos a, ya están 10 participantes, listo, en el día de hoy vamos a hacerlo convencional pero sin casos, solo con electros y haciendo interpretación del electro, después del electro hay una retroalimentación que trae la página y dentro de 8 días lo que vamos a hacer es organizar grupitos, vamos a organizar unas 4 salas y después de una retroalimentación por ahí de 10 minutos el grupo, cada grupo entra y cada grupo presenta la lectura que ha hecho de los electros, eso es lo que vamos a hacer, entonces vamos a comenzar muchachos listo, bueno arrancamos, activa el micrófono el que quiera primero, el que quiera y si no entonces yo decido quién, quién dijo yo, quién dijo yo, listo, 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 complejo, son Hay ritmos sino eso? Perfecto, sí, muy bien El IR es regular Perfecto, muy bien, excelente Frecuencia cardíaca más o menos en 100 Más o menos frecuencia 100, sí, casi, yo creo que un poquito más, creo como 110 listo, siga Marcela o Camila, cualquiera dale el eje de 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo el eje de donde está por favor el eje normal está en 60 grados, sí, de 2 es el más alto ¿qué más? PR rápido por favor normal PR normal, está como en 120 120 milisegundos muy bien, ¿qué más? Ondas T negativas en B1 B2 y B3 perfecto, ondas T negativas y un patrón ese patrón, ¿qué les parece? ¿ustedes considerarían que este electo de quién es? de un paciente pediátrico exacto, claro, claro es de un niño es de un electro normal, mire que eso es lo que quería traerles exacto, por eso les traje electros de pediatría el patrón lo que le faltaría es que el eje esté a la derecha pero el pero B1, B2, B3 en un niño ese es el patrón que tienen tienen como un patrón de ventrículo derecho con la negatividad incluso con con un como si fuera un bloqueo rama derecha, ¿no es cierto? lo que es que el QRS no está ancho eso era lo que quería mostrar con este electrocardiograma, muchachos muy bien, excelente muchachos muy bien ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? ¿rápido? están complejos estrechos ¿quién dijo yo? Camila o Valentina dale pues dale pues Valentina o Camila bueno, complejos estrechos R normal R ritmo sinusal perfecto PR normal perfecto de pronto las ondas T están un poco picudas onda T picuda muy bien ¿qué consideraciones hacen con esas ondas T picudas por favor? de pronto una hipercalemia listo ¿qué condición tendría ¿qué condición tendría que tener cuánto puede ser la T en derivaciones del plano horizontal? de altas ¿hasta cuánto? ¿y qué condición otra se tiene que dar hasta dos hasta dos o sea hasta dos cuadros grandes hasta diez milímetros y lo otro es que ¿qué tendría que darse para que fuera una hipercalemia? ¿qué pasa con las T? son picudas pero son 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 difusas muchachos no son en sólo en sólo una cara en la cara anterior en la cara lateral ¿sí? entonces las T son difusas son anchas de base ancha ¿sí? y no necesariamente simétricas muy bien ¿qué diagnóstico y qué pasa en B1 B2 B3? y no hay un ritmo nodal ¿un ritmo qué? pues las P están negativas y las T también ¿no? ¿cuáles P son negativas en dónde? en B1 las P podrían ser negativas acuérdate que las P pueden ser isodifásicas en B1 ¿dónde usted mira si las P dan para ritmo nodal bajo en qué derivación sería lo ideal verla? ¿chachos? en D2 en D2 exacto y en D2 son positivas ¿cierto? y cuando el ritmo nodal el PR se acorta ojo con eso entonces muy bien esas consideraciones son muy buenas ¿qué les llama la atención en B1 B2 B3? esas ondas R ondas R profundas ondas S ondas S S las ondas S acuérdate que las S deben ser más profundas en B1 B2 B3 pero mire lo que pasa con la T vuelve a estar negativa entonces ¿de quién es este electro? pediátrico claro es un electro normal de un niño eso es como lo que queríamos significar también el ritmo sinusal los QRS son estrechos pero tiene un patrón como de ventrículo derecho que es B1 B2 B3 negatividad de la onda T eso es lo que quería mostrarles es un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca normal con un eje al 60 grados no más conducción atrioventricular normal muy bien de 5 años el niño ¿listo? ¿opinen? ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? ¿y qué les llama la atención de este electro? si quieren ir al grano van al grano si quieren hacer la interpretación toda bienvenido a la interpretación ¿digan? ¿opinen? opinen 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 muchachos doc pascuereses estrechos sí dale PR normal sí eje normal sí ritmo sinusal sí QT PR QT normal mire que da la sensación de un QT como largo ¿no? ¿cierto? mire bueno no alcanzan a medir son está en 9 como en 11 bueno en 11 bueno y hasta 11 puede ser normal frecuencia cardíaca normal entonces encuentran algo anormal en ese electro fuera de pronto de una sensación de un QT largo ¿no? ¿algo más? ¿qué dice la página? ah ya QT congénito vean 440 pero lo corrigen y lo corrigen con la fórmula de base y les dio 0 520 milisegundos si ve que la sensación es de QT largo muchachos entonces con la fórmula de base que ahorita se las muestro por acá creo que acá está ¿o no? ah no ahorita se las muestro pues lo corrigen y les dio 520 milisegundos ¿listo? siguiente opinen diagnóstico si quieren de una vez aclarito este lo voy a utilizar para hacer los 5 minutos con el electrocardiograma esta semana ¿cuánto mañana? pues los complejos están anchos si un poquito anchos si es cierto la frecuencia está pues los RR están regulares perfecto pues no sé si de pronto hay una hipertrofia de las heces están muy profundos y también hay R muy altos hay hipertrofia sí ventricular izquierda ¿qué más? está clarito está clarito ¿el PR? ¿el PR está normal? sí ¿seguro? está corto ¿está corto? está corto claro está corto mire ¿y qué es esto? perdón ya lo hemos visto varias veces el Wall Park está guay ¡eso! una monta recta sí esto es un típico Wall Park perdón Wall Park Parkinson guay muchachos Wall Park Parkinson guay AS aberrante AS de Ken ¿cierto? exacto con un QR ese ancho trastorno de repolarización de la cara lateral como si fuera ese paciente aparenta tener un bloque de rama izquierda ¿cierto? pero realmente eso lo da es el Wall Park Parkinson guay el AS de Ken cae en la masa ventricular sufre un retraso en la conducción atrioventricular o mejor ventricular y da la sensación de tener un bloqueo de rama eso es lo que da la onda delta muy bien muchachos excelente excelente Wall Park Parkinson guay ¿opinen? ¿muchachos? un bloqueo de rama es un bloqueo de rama ¿de rama? no no es un bloqueo AB AB sí AB exacto es un bloqueo AB es un bloqueo AB miren 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 esto muchachos miren esto incluso acá acá este PR mide diferente a este o sea que es un bloqueo como que se fuera incrementando el PR ¿no es cierto? es un bloqueo AB muy bien eso es lo que yo quiero bloqueo AB congénito ¿sí? ah bueno él lo interpreta como un bloqueo AB grado 3 ¿sí? un bloqueo AB congénito grado 3 ondas P disociadas a frecuencia de 60 el QR es estrecho con una frecuencia de 42 frecuencia 42 300 150 100 75 60 menos de 50 ¿sí? entonces miren que el PR va cayendo como en cualquier lado miren aquí hay una P pero aquí hay otra P ¿sí? este es un bloqueo congénito en un niño de 8 años de edad opinen ¿qué le llama la atención? les pongo la les pongo la les pongo la ¿qué le llama la atención? tiene atrofio auricular ¿tiene qué? atrofio auricular atrofia auricular hipertrofia hipertrofia auricular ¿derecha o izquierda? tiene ondas P melladas creo que es a la derecha están están melladas están picudas y miren en B1 en B1 la P es más positiva muy picuda exacto es un crecimiento auricular ¿qué? derecho derecho ¿y qué le llama la atención de esto? que es en un niño puede ser un niño o puede ser un un patrón de ventrículo derecho ¿no es cierto? de crecimiento ventricular derecho ¿el eje dónde está? positivo 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 más positivo acá a ver el eje está a la derecha exacto este paciente tiene una miocardiopatía restrictiva con un gran crecimiento sobre todo auricular derecho ¿listo? y hay alteraciones en específicas de repolarización en las precordiales derechas eso es lo que tiene un niño con una miocardiopatía restrictiva de 6 años de edad ¿opinen? ¿cachos? esas puede ser una pericarditis ¿no? ¿no? ¿qué tendría que tener para pericarditis? ¿para sospecharla? muchachos es una elevación de concavidad o con vejidad superior concavidad o con vejidad superior en el infarto es con vejo en las precordiales en el en las pericarditis sería concavo ¿no? exacto concavo entonces ¿es pericarditis o no es pericarditis? no no lo es no es pericarditis exacto ¿cuánto tiene Sokolov? ¿tiene Sokolov o no tiene Sokolov? yo creería que sí pero no alcanzo a ver como donde termina la S profunda porque se mezcla con la de arriba 10, 15, 20 hasta aquí van 25 y aquí hay por ahí 15 o sea mínimo tiene una hipertrofia ventricular izquierda tiene Sokolov positivo ¿cierto? mire 5, 10, 15, 20 25, 30 mire hasta donde sube la R del B6 y la R es más alta en B6 que ven 5 ese paciente tiene mínimo una hipertrofia ventricular izquierda ¿cierto? ¿están de acuerdo o no? sí señor tiene el eje tiene el eje como derecho tiene el D3 más alto en todas sí el eje un poco derecho tiene el PR normal tiene los QRS estrechos tiene la frecuencia cardíaca por ahí en 100 ¿listo? y el QT está normal o sea solo de pronto hay crecimiento de cavidades izquierdas ¿listo? este opinen ¿opinen muchachos? ¿opinen? muchachos ¿qué pasó? ¿se fueron? muchachos doc ese sí parece un bloqueo de rama derecha sí ese paciente tiene un bloqueo completo incompleto completo si no estoy mal pues completo ¿qué tendría que tener para que fuera completo? por ejemplo están las derivaciones B1 B2 B3 sí ese tiene el típico patrón de orejas de conejo ¿no es cierto? sí señor ¿y qué tendría que tener para que fuera completo? ¿cómo es un bloqueo incompleto y cómo es un bloqueo completo? ¿el QRS doctor mayor a 120? exacto exacto completo mayor de 120 milisegundos o sea este es incompleto este no tiene unas QRS totalmente anchas mide por ahí 110 milisegundos muy bien excelente listo opinen este que tiene este que tiene no sé si también tendría el zócolopositivo parece un zócolopositivo exacto entonces los complejos son estrechos el RR regular la frecuencia cardíaca está normal 75 el eje está en 60 grados el ritmo es sinusal el PR está normal el QT está normal las ondas T y la ST y la T están normales lo único parece parece es que hay onda SU por acá por acá hay onda SU ¿cierto? ¿cierto? y y hay un posible zócolopositivo ¿sí señores? ¿qué dice? altos voltajes de R exacto crecimiento ventricular izquierdo muy bien muchachos bueno muy bien preguntas muchachos vamos a entrar al otro al otro al blog de Cardio Roca ¿no? todo el mérito pues todo el el respeto por por los derechos tomados de los electros de ahí con fines académicos ¿listo muchachos? empecemos vamos a empezar pues a escoger uno por uno yo los voy a escoger en orden de que están acá en el chat entonces empecemos de arriba para abajo Camilita active micrófono sí doc listo Camilita hágale bueno pues QRS estrechos perfecto rápido Camilita sinusal estrecho RR regular PR regular ritmo sinusal sinusal frecuencia cardíaca uno dos tres cuatro cuatro y medio normal o normal 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 tiene setenta sesenta y ocho de frecuencia cardíaca el eje cardíaco ¿dónde está? de uno positivo de tres isodifásico o sea de uno positivo y de tres isodifásico cierto o sea que uno si graficara este con este le da el eje cero y aquí está isodifásico cero o sea que el eje estaría en cero grados normal sí normal muy bien PR normal normal QT creo que también sería normal normal eso las ondas T el ST el punto J está invertida la onda T en alguna parte anormal o el punto J está super desnivelado la cara lateral la cara lateral baja no no este electro ¿cómo está? normal perfecto esto es un electro normal muy bien Daniel aquí está la retroalimentación para que la miren después listo Daniel me quiere mostrar que está señalando el electro ondas ondas U eso Danielito excelente ¿qué traduce las ondas U? algunas veces son patológicas pero ¿cuándo? ¿cuándo son qué? cuando son seguidas de ondas típicas cuando son ondas T ondas U invertidas son patológicas son indicativos de enfermedad coronaria pero las ondas T positivas se pueden ver normalmente y lo que traduce simplemente son post despolarizaciones de los músculos papilares no está muy claro el origen la razón de la onda U pero se cree que es eso eso básicamente muestra este electrocardiograma muy bien Daniel excelente sigue Diana por favor active el micrófono Diana listo Dianita hágale pues hágale Dianita cuido empíjese complejos estrechos perfecto eso ritmo ahí parece que si no sabe sinusal miren los ritmos sinusal listo frecuencia cardíaca ahí está 5 más o menos está como en 75 60 más o menos muy bien Dianita excelente listo eje cardíaco el eje isodifásico 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 ¿cómo se llama ese eje? cuando usted todo lo encuentra isodifásico ¿cómo se llama ese eje? eje in eje no sé indeterminado esa es la expresión no se puede medir no se puede ver porque todo está isodifásico en las derivaciones del plano frontal tanto de 1 de 2 de 3 R, A, B, L, B, F listo Dianita ¿qué más ve? ¿algo anormal? ¿algo? no pues yo sí lo veo raro pero ahí no le sé decir ¿alguien tiene alguna opinión de ese eje fuera del bajo voltaje? es que está muy bajo el eje indeterminado la frecuencia cardíaca 60 las ondas T normales prácticamente en todo excepto en la cara D1, D2, D3 en D3 las T invertidas pero solo están acá A, B, R, A, B, L ahí en ABF no más no hay nada más ¿qué dice? él dice ajá mire esto la onda P en B1 muy positiva eso es un crecimiento aurícula ¿derecha o izquierda? muchachos ¿derecha? sí la onda P la onda P Marcelita cuando está muy negativa en B1 y bimodal en D2 es crecimiento izquierdo de resto es crecimiento de derecho muy bien excelente listo opinen ¿quién sigue? ¿quién sigue? ya habló de Anita sigue Laura Juliana activa el micrófono ¿laurita? sí señor excelente haga la lecturita y yo hago la interpretación doctor los cubres están estrechos perfecto las RCRs regulares perfecto ¿tiene ritmo sinusal? sí perfecto podría tener no sé si de pronto socoló positivo totalmente de acuerdo mi querida Laura totalmente de acuerdo socoló positivo mire que tiene 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 el el socoló mide más de 35 tiene patrón de sobrecarga sistólica ventricular izquierda de 1 ABL y B5 de 6 ondas negativas muy bien muy bien sí señor entonces pues sería una izquierda perfecto mi querida Laura excelente sigue ¿quién sigue? perdón sigue Marcelita Cortés dale Marcelo ok entonces los complejos estaban estrechos sí las RR están regulares perfecto el ritmo pues es sinusal perfecto el PR está normal perfecto hay una T invertida perfecto D1 B2 B3 B4 exacto perfecto el eje el eje está de 1 ¿dónde está? no veo de 1 de 1 negativo y de 3 positivo a la normal ¿no? o la derecha no esa no ¿qué opinan? sí a la derecha de 1 negativo y ahora o sea que es como patrón de ventrículo derecho ¿no es cierto? con un ARR positivo mire con un ARR positivo un paciente que puede tener todo el patrón de cavidades derechas ¿sí? ¿listo? sí señor listo crecimiento del ventrículo derecho mire trazo de ritmo sinusal eje desviado a la derecha eses profundas en D1 a BL mire D1 a BL eses profundas morfología R mayúscula S en B1 y onda R alta ¿sí? índice de Socolón Lion derecho que es el R en B1 igual a 11 más S en B5 igual a 9 y tiene 20 milímetros lo normal es que sea menor de 11 y el índice de cabrera que muestra una B1 en B1 la R igual a 11 sobre la S diferencia de 3 está en 3.6 reflexión intrínsecoide derecha 0.04 en B1 o sea que un QRS ligeramente prolongado ¿listo? muy bien este ¿quién sigue? muy bien Marcela María José active micrófono y se prepara Santiago Rodríguez María José María vale vale María bueno entonces complejos estrechos ligeramente ligeramente prolongados exacto ¿qué más? ¿ritmo? RR regular sí frecuencia cardíaca más o menos como entre menos de 60 ¿no es cierto? menos de 60 sí sí la cardíaca no la onda es P no sé la onda es P bueno en dedos sí se ven aquí no se ven en dedos aquí en dedos sí dudosamente sí pero después no se ven como si tuviera un ritmo ¿qué? ¿dudosamente cómo? como dudosamente un ritmo ¿qué? nodal parece un ritmo nodal exacto parece un ritmo nodal el QRS está ligeramente prolongado ligeramente prolongado sí listo miremos qué dice nuestro querido lo quedo con ah mira esto lo quedo completo de rama derecha de uno de uno positivo con hipertrofia ventricular derecha el QRS sí está ancho sí está ancho pero el ritmo no es claramente sinusal está bien esto es un esto no es RS SR' prácticamente una R más como una hipertrofia ventricular derecha más como una hipertrofia el ritmo sinusal pero con frecuencia baja el QRS duración prolongado morfología de QR en B1 y QRS en B2 con R ancha y melladas ondas S y melladas en B1 B2 B5 B6 ondas T negativas en B1 esa es la lectura aquí hace y este quien sigue Santiago active los trámites sí doctor tiene complejos amplios el QRS amplio sí RR regular o sea que tiene ya que ya tiene complejos prolongados anchos ¿qué tiene? ¿qué diagnóstico hace con complejos anchos? si tiene complejos anchos ya hay un diagnóstico ahí ¿qué pasa con la conducción intraventricular? ¿taquicardia artricular ¿no? ¿cómo? taquicardia pues taquicardia de pronto hay en algunas zonas pero en general no tiene taquicardia pero ¿qué diagnóstico ya hace usted que tenga los complejos anchos? la conducción intraventricular está prolongada entonces ¿qué supone usted? que tiene un bloqueo de rama claro Santi tiene bloqueo completo de rama entonces vaya hacia B1 B2 B3 y tiene un patrón R S profunda ¿qué rama está bloqueada? izquierda la rama izquierda Santi muy bien es un bloqueo completo de rama izquierda listo ¿qué otra cosa hay? ¿tiene ritmo sinusal o no sinusal? para mí es muy dudoso miren muy dudoso en algunas se ven andas P en otras se ve RR irregular como si tuviera de base una fibrilación atrial pero aquí se ve andas P parecido aquí sí se ven bien aquí hay ritmo sinusal y en otras paredes quebran astrasisto ¿sí? entonces lo más importante es que este paciente tiene un bloqueo completo de rama izquierda de las de ay ¿qué es esto? es un error no esto es un error uy no grave lo tiene la página mire B1 B2 B3 completamente negativo y este Berraco está diciendo yo creo que fue que lo copié mal en el momento de hacer la vea es este mismo ah ya bloqueo de rama izquierda sí es que aquí hay un error voy a cambiar cambiarlo muchachos este es rama derecha y este no puede ser este este rama derecha este es el que está malo y este si es rama izquierda este rama izquierda eso y este rama derecha listo listo si es que uno no puede tragar entero ¿quién sigue? bloqueo de rama izquierda muy bien y sigue Valentina prenda micrófono alzate está muy fácil vale si quiere hacer el diagnóstico de una vez lo puede ir haciendo y me dice por qué doc me escuchan si doc yo creo que es un flúter atrial un flúter eso mi querida Valentina cuál es la razón por las ondas F como en patrón de sierra si por las ondas P si que son ondas S excelente excelente son ondas F y qué relación hay entre esas ondas y los complejos QRS parece qué relación hay 2 a 3 3 a 1 3 a 1 ¿no? son 3 sí 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 muy bien ¿cuál es la razón del flúter? ¿cuál es la razón del flúter? lo de las microentradas micro o macro macro macroentradas así es eso muy bien entonces macro reentradas alrededor de los ostium de la cual la importancia hemodinámica digamos del flúter doc me repite la pregunta es que tengo mal el internet ¿cuál es la importancia hemodinámica del flúter? ¿qué desencadena el flúter? los trombos ¿no? no tanto como la fibrilación más el problema es desencadenar una falla cardíaca sí 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 listo listo muy bien muy bien mi querida valentina y me falta juliana la única que falta por leer el lecto julianita dale aquí está toda la lectura para que lo vean después paciente femenina 60 años de edad ausencia ritmo sinusal reemplazado por ondas F muy visibles en D2D3ABF una frecuencia de 300 de esas ondas las en B1 se ven ondas picudas positivas con componente negativa el D2 es largo no permite apreciar que por momento hay irregularidad de RR pero no trae irregularidad lo cual puede ocurrir en el aleteo no tanto en la fibrilación muy bien excelente juliana activa el micrófono si señor ¿me escuchan? si bueno entonces los complejos están estrechos si un ritmo sinusal como dudoso creería yo ritmo sinusal dudoso totalmente de acuerdo mi querida Julie la frecuencia está en un momentico 75 más o menos 75 75 75 más o menos si no está taquicárdico oiga les me dieron la tira de abajo medir los 6 segundos ¿cuál es el diagnóstico mi querida Julie? ¿y por qué? ¿cuál es el diagnóstico? para mí es un ritmo sinusal ¿es un qué? ¿tiene ritmo sinusal o no tiene ritmo sinusal? pues estaba dudoso exacto y si tiene RR irregular ¿cuál es el diagnóstico sin ritmo sinusal? la fibrilación eso mi querida Julie fibrilación ¿qué? auricular exacto muy bien muy bien ¿cuál es el mecanismo de la fibrilación de base? las micro reentradas micro reentradas múltiples micro reentradas excelente excelente ¿cuál es la importancia de la fibrilación atrial? el desplendimiento de los trombos exacto el que pueda ocasionar tromboembolismos pulmonares excelente Julianita muy bien excelente aquí está la lectura felicitaciones muy bien bueno ¿quién dijo yo? nos faltan cinco minuticos y terminamos ¿quién dijo yo? vamos a hacer diagnósticos de lo que falta ¿opinen? muchachos Doc pues no veo muy bien las PES no se ven PES claramente el RR ¿está cómo? irregular irregular ¿sí? ¿qué más? los complejos están anchos exacto excelente ¿qué más? no sé PR está como normal ¿sí? perfecto no tiene su no sé pero si no hay ritmo sinusal ¿cómo va a decir que el PR está mal? ah bueno sí ¿cierto? ¿no hay PR? sí, sí, sí exacto listo listo ¿cuál es el diagnóstico? ya lo vimos una fibrilación auricular una fibrilación posiblemente auricular ¿sí? con una RR irregular con tendencia más bien como la bradicardia cuando ustedes vean cuando ustedes vean fibrilación con tendencia a la bradicardia ojo ojo o sea un bloqueo incompleto de rama izquierda o un en mi bloqueo izquierdo ante lo superior ¿sí? entonces ojo con eso en mi bloqueo izquierdo ante lo superior diagnóstico muchachos opinen opinen niños supra desnivel del STD eso excelente ¿dónde? es que no estoy muy seguro que de iros acciones son estas ¿cómo que? aquí está B1 B2 B3 B4 B5 B6 ¿cuál es? B4 B5 B5 desde B2 hasta B5 ah listo sí ¿qué cara es? esa es un cara lateral anterolateral eso es como un anterolateral exacto esto es un paciente con un infarto anterior esa es la interpretación mi querido ¿quién está hablando? Daniel Danielito listo Daniel listo excelente muy bien infarto agudo anterior extenso ¿qué es esto? ¿qué está mostrando la imagen? fibrilación auricular dudoso porque hay ondas P está irregular el RR pero hay ondas P ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? mire cada que respira eso excelente muy bien muy bien excelente listo diagnóstico rápido ustedes están volando muchachos diagnóstico una taquicardia una taquicardia eso taquicardia ¿qué? supraventricular es una taquicardia supraventricular dele apellido bien supraventricular paroxística por reentrada ¿ah? por reentrada nodal o sea una taquicardia nodal ¿estamos de acuerdo? frecuencia alta RR regular ausencia de ritmo sinusal incluso presencia de pseudoeses que son P invertidas eso se llama una taquicardia nodal aquí está la P mirenla acá ¿sí? entonces es una P que está después del QRS o de la R muy bien diagnóstico rápido ¿a qué se les parece esto? puede ser un ¿qué? también es una taquicardia supraventricular pero puede ser un paciente con un síndrome de Parkinson guay creo que hay un electro después mírenlo acá el electro después de este paciente chachos ondas delta y PR corto este fue antes de la durante la taquicardia y esto fue después de la taquicardia ¿listo? después de que le dieron la droga pasó a ritmo sinusal y el paciente hace ya el PR corto con la onda delta muy bien diagnóstico rápido rápido todos 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 escriban a la vez taquicardia cachos ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? eso taquicardia supraventricular o taquicardia nodal muy bien muchachos yo creo que podemos parar acá podemos parar acá bien muchachos ustedes están volando me preocupa es que están faltando como 5 estudiantes creo que uno se repartó o sea están faltando por ahí 4 dentro de 8 días hacemos vamos a hacer quiz y vamos a hacer un trabajito por grupos entonces yo previo a iniciar le mando el link se dividen en 4 grupos en 3 grupos de 5 armamos 3 salas les doy 10 minutos leen 3 electros cada grupo y cada grupo llega al aula a hacer la interpretación y el resto del grupo lo que hace es debatir y controvertir o si todo está normal perfecto ¿listo? muchachos bueno muchachos muchas gracias a todos excelente dejamos que hacer pero sigan felices ¿listo? gracias doctor hasta luego gracias que estén muy bien igual si consideran que los canales educativos valen la pena suscríbase a mi canal youtube y coloca notificaciones gracias 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 gracias